La fecha próxima, el sábado próximo, dentro de las actividades que la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Linares, en el mes de noviembre estamos haciendo, nuestra asociación organiza una mesa redonda referente a lo que es la violencia de género, la violencia contra la mujer y las nuevas manifestaciones en las redes sociales. Como digo, esto está enmarcado dentro de todas las actividades que se hacen en apoyo de la violencia de género en que estamos en nuestra asociación, estamos muy centralizados porque es un tema que nos preocupa porque esto es una lacra social que desde nuestro ámbito de autoayuda, desde nuestro ámbito de la adicción estamos para ayudar a esas personas, a esas mujeres víctimas de violencia de género y a la vez, bueno, pues de una manera u otra, como las adicciones están involucradas también dentro de lo que es la violencia de género, pues nosotros aportamos nuestro organismo de arena. Mira, esta mesa redonda, bueno, es una manera, es pionera, puesto que van a debatir los profesionales que van a estar allí, personas ilustres en la materia, una mesa en la cual vamos a hablar de la importancia que tienen las redes sociales hoy en día en este tipo de violencia, este tipo que es el acoso. Vamos a contar con la participación de la concejala delegada del Ayuntamiento de Linares, que es Carmen Domínguez Carballos También vamos a contar con la presencia del inspector jefe de la Policía Nacional de Linares, Jesús Cobo y a la vez también otro inspector de policía adscrito a la violencia de género, Antonio Galera Poyato También va a estar en esa mesa redonda abogada y mediadora social, Carmen Godino Isoto, que como sabéis también es socia de honor de ALAC. Y también vamos a contar con la presencia de una persona que ha sido víctima de violencia de género y es víctima también a través de las redes sociales y de Mercedes Palomares Voy a estar yo también, voy a estar yo como presidente de ALAC, Luis Miguel Márquez Cayuela y va, en esta ocasión, va a coordinar la mesa vuestra compañera África Martínez Gómez de la carrera SER de Radio Linares. Como veis el título es muy susceptible es violencia contra la mujer, nuevas manifestaciones en las redes sociales El lugar va a ser en el centro de la interpretación de la minería a las 5 de la tarde como sabéis en el Paseo de Linares Desde luego yo me, bueno, me quedo cada día más perplejo porque las redes sociales aparte de darte buena información, pero sí es verdad que estos perfiles falsos que se organizan muchas veces aprovechan la debilidad y el acoso, digamos también el acoso cibernético a estas víctimas de violencia de género, a todo su entorno familiar y hay un decálogo que la ministra de Sanidad lo hizo por las conductas de ciberacoso que os voy a leer porque son muy importantes para saber detectar cómo y cuándo una persona tiene, digamos, en esas redes sociales esos perfiles falsos Y es, pues bueno, una de las cuestiones del sexting o los datos comprometidos distribuir cosas que no son verdaderas dar de alta a la víctima de violencia de género y demás como usuaria de ese perfil que se da en muchos casos crear ese perfil falso, usurpar la identidad de esa persona divulgar las grabaciones con móviles y demás de esas personas que son acosadas constantemente y, bueno, de su email convertir un blanco perfecto para que la víctima se sienta siempre acosada Y luego otra de las cuestiones muy importantes pues sabéis que el acceder al ordenador de la víctima en este caso pues también es muy factible y hacer correr, que esto también es uno de los graves ejercicios que se tiene hacer correr las redes sociales los rumores que hay y demás con esos compromisos que el fibra acosador que se escuda en su baja autoestima no son capaces de dar la cara porque se escudan detrás de unas teclas para poder difamar y divulgar cosas que no son reales y, por supuesto, el perfil que se tiene en una persona, bueno, una persona con la autoestima muy baja y que se cree que va a creer, a crear una de las cosas que yo llamo como esa falta de personalidad porque son aduladores, son personas, digo aduladores porque la mayoría de los ciudadanos de los ciudadanos y de los ciudadanos son hombres pero en la que se escuda en esas redes sociales para machacar literalmente a sus víctimas y, bueno, pues perseguir a esa publicidad, a intimidar a la víctima en los espacios de internet que se encuentran como todos, el Facebook, el Facebook, el Masai y demás y luego hay otro tema muy importante que sobre todo a los menores que se están dando muy, bueno, que estamos viendo el día a día que es el acoso, el acoso, el grommi que se llama el acoso sexual a menores esos perfiles falsos también se crean por estas personas que es una, digamos, también otro tipo de violencia en el cual, bueno, pues en esta mesa de bondad se van a analizar todos estos temas aparte de que los profesionales que están trabajando que están, bueno, pues en este mundo de la violencia de género pues nos van a aportar su experiencia y cómo trabajan, sobre todo, la unidad de violencia de género de la Policía Nacional porque la verdad es que hacen un mérito increíble por ayudar y por acompañar a estas mujeres que son víctimas de estos malnacios Daros también, bueno, que ahí van a estar, bueno, pues van a haber bastantes personas están invitadas todas las asociaciones de mujeres regionales en la asociación de mujeres visibles que es abierto al público y demás y bueno, yo creo que la participación de todos para estudiar y sacar conclusiones para que esta lacra social, a través de las redes sociales pues que las leyes, que de hecho ya hay sentencia en este caso pues sean duras con estos ciberes acosadores porque la verdad es que estamos en un mundo divirtuando la realidad porque no son capaces de dar la cara como dicen entonces vamos a analizarlo y para nuestra asociación pues una oportunidad muy grande porque seguimos apoyando la libertad de la mujer seguimos apoyando a esas personas que sufren el silencio no solamente el acoso de sus maltratadores sino también de su ámbito familiar que muchas veces se nos ha hecho la importancia entonces hemos caído y además hemos caído de todo porque nuestra asociación con la ley siempre está más adelante y esto es un mero por todo una rama más de nuestra asociación para que sin miedo, sin capujo que el grupo se sepa cómo se actúa y cómo se debe de actuar en estos casos gracias 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 por ver el video.